Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución y el análisis gente de esta carta que solo les doy de Roberto Firmino La verdad que opinión personal, tremenda decepción este Firmino por stats gente, le subieron a 5 de pie débil, o sea ya es 5-5 lo cual está perfectamente bien para un MCO gente O sea yo creo que de todas maneras esta carta de MCO va a ir muy bien, está por en torno a las 400.000 monedas, si los pueden conseguir, o sea a ustedes les sale por menos de 200.000 yo creo que está bien Pero de todas maneras me parece un poco decepción gente, porque 5-5 está bien, nada que decir ahí Elevado, elevado para MCO no me parece tan bien, si fuera de medio centro sí, pero esta carta para mí no funciona de medio centro porque no es como el Scream, que el Scream tiene un montón de defensa Esta carta no tiene ni siquiera ritmo brutal a estas alturas, o sea el ritmo ya se queda corto Tiene buen tiro, o sea el tiro es bueno, ni siquiera llega a un 95, o sea es bueno simplemente Tiene buen pase, o sea buen pase, le falta pase largo para estas alturas tal vez, pero está bien, o sea Es buen pase Regate brutal, ese sí es brutal el regate, hay nada que decir Pero ni siquiera tiene una defensa brutal, no lo ha subido tampoco la defensa mucho, el físico está bien O sea tampoco es una carta hiper bestial, hiper chetada gente, lo esperaba más chetado de este Firmino Me queda un poco decepción, habrá que probarlo en game porque tiene con estilo y armador de juego que puede servir mucho para un MCO Pero no sé, me decepciona un poco la carta la verdad, hay que decirlo Yo que le pondría, le pondría motor gente, para subirle un poco más el balance y la agilidad Que tal vez aunque tenga regate muy bueno se queda un poco flojo eso Y un poco más el ritmo, o ya de una le pondría cazador para subirle el tiro y el ritmo, que el ritmo sí es muy poco La verdad es lo que digo, tiene mucha pega esta carta, sobre todo teniendo en cuenta que está este Bruno Fernández gente Que está gratis, y si bien no tiene 5-5 pero tiene 4-5, que 5 de pideville ya es lo muy importante para el MCO, es más importante que la 5 de skills Y luego tiene un buen ritmo, mucho mejor ritmo, o sea tiene mejor tiro, mejor pase El regate son muy similares gente, creo que incluso un poquito mejor Bruno Fernández, le ponemos motor y listo Ninguno de los dos tiene defensa y físico muy parecido, y es gratis este Bruno Fernández gente Así que en este caso mejor me tomaría el tiempo de hacer a Bruno Fernández Luego otra opción tendríamos a este Saha, que tiene 5 de skills pero ya se queda corto en el pie débil Tiene mejor ritmo, tiro peor y pase peor, pero sigue siendo buenas stats Bueno tal vez el pase es un poco cojo, el regate es mejor y el físico es mejor, así que también es otra opción Y luego está, si buscan algo brasileño, si buscan algo premier yo me quedaría con, de todos estos tres, con Bruno Fernández Y si buscan algo brasileño, ceciña gente, yo me quedaría con ceciña, me salió una cuenta principal y ya lo probé Es brutal, 5 de pie débil, 4 de skills, elevado, medio, muy bien, elevado, medio para MC2 Ritmo brutal, tiro brutal, pase brutal, regate brutal gente, está sobre todo sus stats siempre super equilibradas Y luego stats de físico brutales gente, esta carta es muy buena gente Pues bueno gente, esta es mi opinión de Firmino, siento que no vale la pena al menos que te cueste menos de 200 mil monedas Y aparte no me parece la mejor carta en su posición, ya que para premier mejor me iría por Bruno Fernández Y para brasileños mejor me iría por ceciña, pero bueno gente, ya es decisión de ustedes y vamos a mostrar la solución Bueno gente, vamos a comenzar con la solución Son tres plantillas gente, decir que el jugador en total vale 390 mil en Xbox y 392 mil en Play Prácticamente el precio es muy similar Los sobres que dan son packs en los que son muy poco probable que te toque algo, pero algo puedes sacar Esta es la primera plantilla gente, de aquí decir que se puede cambiar este llegar moreno por cualquier medio o extremo derecho Que tenga 88 de media o más que ustedes tuvieran en el club Aquí pueden buscar un link verde gente, en el cual ya sea el delantero o el extremo Tengan por lo menos 6 de química, por ejemplo si tiene un extremo izquierdo con 87 de media y un delantero con 87 Perdón, y cualquier otro jugador que dé link verde al extremo con 87 de media los podrían poner también O sea, simplemente es buscar un link verde y que uno de los dos jugadores esté en su posición Y ya, así que yo creo que también aquí se pueden ahorrar la media Y pues aquí poco más se pueden ahorrar, yo creo que esto es lo fundamental para hacer la química gente Aquí cualquier media 84 de la premier también Pues bueno, vamos a comenzar Es una carta de la copa Libertadores Es una carta de la copa Libertadores Y Eshcoco que también es de la copa Libertadores Es 19.750 en Xbox y 18.750 en Play Gerard Moreno, 23.500 en Xbox y 29.250 en Play Esta es su carta Headliner de Gerard Moreno Y vamos a la segunda gente Que la segunda es la de la Premier League Esta plantilla, la segunda Vale 134.000 en Xbox Y 157.000 en Play La pasada, no sé si mencioné el precio Pero andaba en torno a precios similares Que estas plantillas valen en torno a eso En torno a 130.000, 120.000 Creo que la pasada costaba 130.000 En Xbox y 120.000 en Play Bueno, vamos a esta plantilla Gente, aquí este Valencia Fijo lo pueden cambiar por cualquier lateral Que tengan de más de 91 de media, que hay bastante Yo creo que todos tienen a un Wambisaka Un Carvajal Rojo o algo así Aquí Bishka por cualquier jugador de Más de 88 de media y es casi todo lo que Se puede cambiar Igual con estas dos cartas ya te ahorras Más o menos unas 60.000, 70.000 monedas Empezamos, David Soria en portería 1.200 en Xbox, 1.500 en Play Lateral derecho Antonio Valencia, 39.000 en Xbox 49.000 en Play Luego Gerai, 1.700 en Xbox 2.900 en Play, este Gerai El central, luego Bishka 17.000 en Xbox y 29.750 en Play Renato Sánchez, 17.000 en Xbox 15.000 en Play Luego MSD Pablo Sarabia, 14.000 en Xbox 13.750 en Play Cazorla, 1.600 en Xbox 1.200 en Play Teballos, 1.800 en Xbox 1.000 en Play Luego Luis Alberto en el Headliner 38.500 en Xbox 40.000 en Play Peñat, 1.300 en Xbox 900 en Play Y Sergi en Reach, 950 en Xbox 2.000 en Play Esta plantilla en total vale 135.000 en Xbox 145.000 en Play Así que vamos a la siguiente plantilla Gente, a la última Que sería la de mejor jugador Esta plantilla de aquí Vale 135.500 en Xbox Y 137.600 en Play Esta plantilla Aquí, pues aquí Pueden buscar un link verde Gente Que en el cual El medio centro O el lateral Este en su posición Nada más Y que sea un link verde Gente Con un medio 84 Y medio 85 Yo creo que esto es fácil De conseguir Con cualquier carta Que usted esté en el club Y aquí pueden colocar A cualquier argentino Holandes o italiano De hecho aquí pueden colocar A cualquier jugador Que tenga medio 89 O más Porque tiene cero de química El jugador Así que es poco más Lo que se puede cambiar Aquí podrían poner A Lautaro Martínez También en caso De que lo tengan Cualquier delantero De la serie Con 84 y media Y prácticamente es todo Y pues vamos a comenzar Gente Buffon en portería 3.900 en Xbox 4.200 en Play Onana 7.200 en Xbox 8.500 en Play Onanote Es carta de la Copa Libertadores 33.750 en Xbox Y 30.000 en Play Luego Delight 26.000 en Xbox Y 31.000 en Play Collar of Eve Es su carta de 86 16.250 en Xbox Y 17.500 en Play Piglia 2.500 en Xbox 2.100 en Play Dusan Tadic 5.500 en Xbox 5.400 en Play Sammy Kedira 4.000 en Xbox Y 3.800 en Play Aaron Ramsey 4.000 en Xbox 3.400 en Play Edin Seco 6.900 en Xbox 6.500 en Play Y Zapata En su carta de 88 Creo que es Steve o Tiff 25.500 en Xbox Y 25.000 en Play Gente Y con esto Completamos el SBC Así que dejen su like Comenten en sus canciones Para estar yendo más videos Gente No olviden En Twitter Que está en mi descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Donde hoy vamos a empezar Food Champions Gente Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!